Buenas noches, hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estamos aquí en otro vídeo, en Lima, disfrutando de esta luz que nos da esta ciudad. Y bueno, hoy, como habéis visto en el título, van a ser anécdotas que nos han sucedido en este viaje con mi compañero Hugo, que lo tenemos aquí a mi lado, el cual, ya os digo, hemos estado dos meses de viaje más o menos y, pues bueno, tenemos muchas anécdotas, muchas historias divertidas, alguna también trágica, pero bueno, tenemos de todo. Y bueno, las queríamos compartir con todos vosotros para que veáis, bueno, ya lo habéis visto por nuestras redes sociales, si no lo sigues, síguenos, porque ahí es donde normalmente se publican todas estas tonterías, así que... También en el canal de Hugo tendréis su versión, así que ya sabéis, aquí se va a ver cosas mías, si queréis ver las de Hugo, que las voy a contar yo, son muy buenas. En mi canal, aclaro, está la versión buena del vídeo, esta es tipo, la segunda parte, ponele, que por menos presupuesto. ¿Cómo que con menos presupuesto si tengo tres cámaras, cabrón? ¿Cómo que con menos presupuesto? Mira, tres cámaras. Ustedes ya saben, es un coño que me dejamos, puedo seguir. Yo quiero contar primero la anécdota, digamos así, empezando nuestra gira, empezando nuestra gira por Puno. A ver, ¿cuál de todas? Porque esa ciudad es pequeña, pero dio para hablar. Dio fiesta, dio fiesta, dio fiesta, mucha fiesta dio. Tengo que decir que en Puno nos lo pasamos muy bien, fue una experiencia increíble, pero... Hay que aclarar que estábamos en fecha de Candelaria. Sí, fecha de Candelaria. No era una fecha cualquiera, para el que por ahí nos viene siguiendo la gira. Eran las fiestas de la Candelaria, es decir, fiesta, baile, alcohol, locura. ¿Vale? Para un pueblo tan pequeñito, locura. La primera historia que voy a contar, porque ya he dicho que nos lo pasamos muy bien, fue una experiencia increíble, ya visteis los vídeos que hicimos. Digamos así, fue que los dos lo pasamos muy mal, en sentido de lluvia. Sí. Esa es una de las anécdotas, que los dos hemos sufrido mucho en lluvia. Y la verdad que... A ver, que hacía mucho frío, mucho frío. Sí, Puno tiene... El clima es como, para el que por ahí no conoce, de día, digamos, es un calor bastante intenso, muy fuerte, que te puede quemar la piel. Y sobre la tarde y la noche llueve y hace un poco más de frío. Llueve bastante, bastante agua. Sí. Tampoco llevamos ropa como para el agua nosotros. Porque tampoco pensamos que era tanta lluvia la que iba a caer. Claro, ahí está. Y nos besan los dos siempre quejándonos, me cago en la leche, nos hemos mojado. Yo tirando las mambas al suelo porque se me mojaban, pero enfadado. Hay un vídeo que grabé, que es el de la candelaria, que mis zapatillas estaban mojadas, o sea, ya estaban, no se habían secado. Bueno. Y le puse una bolsa de plástico. Eso te lo decidió. Y en el vídeo se ve. Pero le pone... No, no, es que has puesto bolsa de plástico y has llegado a poner hasta papel de diario. Yo decía, ¿qué coño haces? Me dice, no, es que están en papá de así chupar el agua. Yo, ¿qué dices? Claro, tenía las zapatillas completamente mojadas. O sea, solo llevo un par de zapatillas porque es una gira y no hay mucho espacio en la mochila y demás. Y todas las noches se me mojaban y todos los días tenía que ponerle como algo para no andar con los pies mojados, boludo. Es que eso era buenísimo, tío. Éramos tan pobres, boludo. Éramos tan pobres. Es que yo te veía y decía, madre mía, tío. Es que con quién estoy haciendo yo esta gira. Es un tío que se pone papel de diario. Y en el vídeo sale que tengo un plástico en el pie, boludo. El día que fuiste a bailar, ¿no? Sí, tremendo, tremendo. No, 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 tremendo. Eso yo... Aparte, yo no sé cómo no te... No te molestaba, tío. A mí me... Yo no sé cómo no me agarró angrena a la pierna, boludo. Todo el día la pata mojada. Te lo juro que... No, no, no. Y ni hongos tengo, boludo. Te digo, hice un milagro. Es un milagro de la ciencia. Porque me tuve con la pata mojada un montón de tiempo. Esto, lo que vamos a ver a continuación, es de Machu Picchu, ¿de acuerdo? Es de Machu Picchu. El clip no lo tengo, pero bueno. La explicación es de Machu Picchu. Pues bueno, Hugo todo el rato encabezonado de que quería volver para atrás. Pero encabezonado. Que él sí o sí iba a volver atrás como fuera. Que yo sí quería que lo esperara ya en el pueblo. Pero que él ya sí o sí iba a darse la vuelta si hacía falta para volver hasta el mirador. Es decir, sí o sí. No sé por qué se encabezó de que, jove, me, 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 me. No, es que teníamos tiempo. Yo quería seguir disfrutando de Machu Picchu y ya nos echábamos. Pero no sé por qué, tío. Tenías el afán y te decían, te pintaban y tú. Sí, sí, sí. Volvías para el sitio y después volvías para allá. Es que tampoco había grabado. No había grabado nada. Porque pensé que íbamos a ir a Huayna Picchu. Cuando llegamos ya estaba cerrado. Y ahí ya me quedé como sin lugares para grabar. Después no había lugares buenos, vacíos de gente para grabar y ya te echaban. Entonces yo quería volver un poco para, por lo menos, grabar. Porque no había grabado nada en el parque. No había grabado como un... Quería decir algunas cosas. Fondo del parque. Y no les había grabado, boludo. Pues la situación es última salida. Es decir, la rampa final. Hay unas escaleras que puedes subir. Pues Hugo las subió sí o sí porque él quería grabar sí o sí. Y yo, pues mira, me puse a mirar y a deleitar el paisaje. Te lo juro. Yo estaba así, disfrutando del paisaje. Y tú arriba, enfadándose con un guardia. El guardia que viene a buscarnos. Ojo, el guardia viene a buscarnos porque ¿qué están haciendo? Y yo dije, mira tío, con todo lo que ha pasado esto de que un argentino ha cagado, un chileno ha meado o ha roto no sé qué. Dije, es que me estoy viendo en la cárcel un español y un argentino. Yo pensaba lo mismo, boludo. Por un momento pensé que nos llevaban presos por su culpa. Te lo juro. Os lo juro. Te lo juro que yo lo pensaba. Yo pensaba lo mismo. Pero yo quería que el señor me deje grabar ahí en una escalera que había, que no había nadie. Yo podía acceder, normal, normal. Y el señor no quería que esté ahí. O sea, yo tenía que grabar 10 metros más abajo. No, no, pero es que lo mejor es que yo primero bajo. Te digo, graba, graba, que yo voy a distraerlo. Claro. Y le empecé a dar charla al señor. Ah, no sé qué. Y al rato hace, por favor, baje. Joven, joven. Joven, baje. Todo el rato sí. Y él, sí, no. Debe un minuto, estoy trabajando. Le decía, deme un minuto, estoy trabajando. Debe un minuto que estoy trabajando. Es verdad, es verdad, decías eso, es verdad. Un minuto, estoy trabajando, ya termino. No, pero al final lo decías en tono ya cabreado. Sí. ¡Hombre! ¡Hombre! Eso sí que lo dijiste. No, sí, perdí la paciencia, perdí la paciencia. No, no. En un momento, sí, sí. Igual. Y ya cuando contestaste sí, yo te digo. Dije, nos vamos a la puta cárcel. Te lo juro, lo pensé, lo pensé, tío. No, no, no. Lo pensé por un momento, dije. En ese momento el argentino salió a flor de piel ahí. Pero yo por un momento te juro que yo pensaba que nos íbamos a la cárcel, ¿eh? Te lo juro. No, yo le dije, pero señor, yo ya pagué la entrada, déjeme disfrutar del parque. Le dije después cuando bajé, ¿por qué no me dejes de grabar tranquilo? No, porque hay que seguir el recorrido. Le digo, no, pero no sea malo, son 20 metros. Le lloré la carta, le lloré la carta. Pero. No hubo manera, no se echó el lugar. No, no hubo forma, no hubo forma. Pero bueno, eso me dio la idea de que el video de Machu Picchu va a ser cómo sobrevivir a Machu Picchu y voy a dar todos estos consejos de cómo no pasarla mal y cómo hacerla mejor. Ir lento. Un poco improvisado. No, pero el consejo es ir lento y disfrutar sitio por sitio, para mí. Sí, también, obvio, obvio. Es decir, estar rato en cada sitio. En el mirador tirarte media hora fácil. Sentado, te pones ahí en el mirador a mirar. Yo creo que eso es lo mejor. Igual la pasamos bien, ¿eh? Cuando nos pusas esas rocas ahí atrás, más alejado, que no había tantas ruinas ahí. Ahí es donde grabé mi video. Cuando grabaste tu video, ese lugar estaba bueno. Es muy bueno. Bueno, esa fue la pelea de Hugo con... Esa fue la pelea con un guardia de Machu Picchu. La tengo grabada. ¿La tienes grabada? Pues a lo mejor la añado por acá. Bueno. Un trocito. Al menos tus gritos. Ahora bajo, deme un minuto que termino de grabar. Esta vez te titula el peor viaje de la gira. Sin duda. Porque era un viaje largo, el cual no teníamos pensado de un inicio hacerlo, porque por la situación y por la ruta nos era más cómodo, tanto a Hugo y a mí, pasar por finalmente Ayacucho y llegar. Se anuló. Se anuló esa llegada a Ayacucho por este motivo. Porque conseguimos que nos hicieran un hospicio, el cual seguramente lo verán después, de las líneas de Nazca. Es decir, una agencia contactó con nosotros, tal, y pudimos hacer las líneas de Nazca que no estaba pensado. Entonces, la situación es cambiar los billetes rápido con Cruz del Sur, avisar de que queremos ir a Nazca, desde Cusco a Nazca, que son 16 horas, y os digo, por una de las peores carreteras que he visto en mi vida. Tú también creo que es de las peores que has visto. Sí, eran muchas horas. 16, no. ¿16 horas fueron al final o 17? 16 horas ponele, pero... 16, 17 horas. El tema es este, claro, que baja desde Cusco a Nazca, o sea, son como de dos mil y pico de metros de altura a... Dos mil ochocientos creo que son. A cero, y el camino es difícil, tiene mucha curva, muchísima curva. Sobre todo el final, el final del trayecto es lo peor, las tres últimas horas yo creo que son las peores, porque es esas tres horas que estás bajando la montaña y son... Es muy peligroso, te da mucha miedo. Os digo que es un carril que caben dos coches, en teoría, pero es que nosotros íbamos en un bus y no pararon de subir camiones. Sí, y venían como con boys de tres camiones largos así, y por ejemplo, yo en un momento que estuve despierto, ¿Pegó un frenazo? No, daba impresión, daba impresión. No, no, pero pegó un frenazo una vez, una vez casi pegó un frenazo, sí, no, no, ahí lo pasé muy mal. Pero cada curva, digamos, yo me senté en un momento en el primer asiento, y cada curva daba mucha impresión. Era mortal. El curva daba vértigo, era como estar en una montaña rusa, o sea, había que doblar 45 grados en bajada, y estaba el abismo, digamos, o sea, no hay nada, un metro más para allá hay un abismo. Es peligrosa la ruta, la verdad que da impresión. Mi aplauso a la gente que maneja ahí todos los días, porque... Sí, los de Cruz del Sur. Viajen con atención, vayan despiertitos, por favor, porque ese proyecto es peligroso. Pero de lo peligroso viene la parte que nosotros, digamos así, le vamos a dar la diversión. Sí, ahora le da la diversión. 16 horas de bus, aquí presente dormí 4, aquí presente durmió 8, 9 o incluso 10. Es decir, se pegó unos buenos siestones ahí el cabrón que tela. Imaginaros la situación después de 4 horas de bus, ya las 4 primeras horas, estás ahí en horario de decir me voy a poner a dormir y me levanto el día siguiente casi en nazca. O bueno, yo me pongo a dormir, así, comodito. Estoy a punto de dormirme, él ya estaba dormido, él ya estaba dormido. De repente, eso que estás así ya casi entrando en la fase REM, va, y un argentino me empieza a tocar así, la pierna, así. Os juro que no me dijo nada, simplemente me hizo así hasta que me desperté. Entonces, me ves a mí así estirado, con las piernas así que teníamos estiradas, y de golpe yo hacía, simplemente me ponía así, Hugo pasaba, me tenía que esperar así hasta que Hugo volviera. Vamos, ahí me volví a despertar, este hombre se volvió a dormir al rato. Me pongo mi serie, tal, a las 4 horas, por fin me entraba el sueño, nuevamente, sí. Me puse yo, digo, ya, por fin, me ha vuelto a entrar el sueño, me voy a dormir, y de repente, otra vez, en la piernecita, toquecitos. Toquecitos todos los ratos, digo, pero es que no, sin avisarme ni da ni nada, no, no. Toquecitos. Toquecitos, así. Pero lo peor es que los toquecitos, me daba toquecitos y ya está, no decía nada, pero todo para ir al baño. Creo que es la primera vez que en 16 horas veo ir a alguien tantas veces al baño sin tomar agua. No teníamos agua. No sé por qué fui tantas veces al baño sin tomar agua. Fuiste cuatro veces, tío, las cuatro veces igual. O sea que yo pienso que este video me va a detectar una enfermedad o algo, porque cómo puede ser que fui cuatro veces al baño. Y no teníamos agua, solo nos dieron la Coca-Cola y la del desayuno, el zumo ese. Ya está, no tomo nada, es decir, y de una hora a la otra hay ocho horas, es decir. Pero puede ser algún experto en algo que, por cómo doblaba el camino... ¿Qué coño va a ser? Porque cómo doblaba el bus que te den ganas de mear. Entonces yo también hubiera estado con ganas de mear. Y no me he ni en 16 horas, que me acuerdo. No fui al baño. Igual esto tiene una gran anécdota. Siempre me tenés que dejar del lado del pasillo. Sí, no, eso ya he visto que siempre a partir de ahora te voy a dejar el pasillo, macho, porque... Y más en los viajes largos, en los cortos no. Ah, el pasillo para mí siempre. Se lo juro, pero cuatro veces, solo dormir cuatro horas y después llegamos a Nazca, donde ahora él va a explicar su versión y yo la envía. Ah, sí, porque claro, Dani cree que es el único que la pasó mal esa noche. Se olvida que otro ser humano, que también la pasó mal. Yo, por ejemplo, me dieron muchas ganas de orinar, Dani. Me desperté cuatro veces para ir al baño. Y vos no te despertabas, yo te decía Dani, Dani... No, no, pero me das toquetito, no, no. Y aparte que él lo hace parecer fácil, que fuera sencillo pasar por encima, pero no es que Dani va a dormir así, tipo... Bueno, tú tampoco, ¿qué te crees? O sea, era como... Más bien así, boludo, ibas. Tipo que tenía espacio. Se me ponía a dormir encima. ¡Una mierda! ¡Una mierda! Eso se me ha olvidado. Se me ha olvidado decirlo, tío, no me acordaba. ¡Qué hijo de puta! No, él, a las diez horas de viaje, estoy intentando dormir y a golpe hace con la sudadera. Coge mi sudadera... ¡Coge! ¡No, no! Esto tengo que contarlo. Coge el cojín de Cruz del Sur, me coge la sudadera, se la enrolla no sé cómo, y me lo encuentro así, dormido hacia mí. Y yo dije, ¿qué coño acaba de pasar? Porque me despertó por eso. Yo hasta dormí y me despertaste por eso. Y dije... Te lo juro, tío. Ese momento te quería matar. No sabía cómo dormir ya, te lo juro. No podía dormir. En ese momento te quería matar, tío. No podía dormir. Ya había probado todas las pociones distintas y solo quedaba a rimar una voz. Como si fueras una almohada. Y encima daba calor, tío. ¡Qué calor pasé! Te lo juro. ¡Qué mal! En ese viaje, os lo juro. Ese viaje fue muy difícil, porque yo no dormí una mierda tampoco. ¿Cómo que una mierda? Si dormiste diez horas. No, pero estaba ahí con los ojos cerrados, pero no dormía en realidad. Bueno, la cuestión que yo en un momento también me desperté a la mañana. Dani seguía durmiendo. Las cuatro horas que pude. Me pasé adelante para no volver a molestarlo, porque yo ya sabía que le iba a molestar varias veces. Pero el baño me pasé al asiento adelante y me puse ahí a contestar mensajes y a pensar un poco que el colectivo se podía ir abajo también. Porque, bueno, eran todas las curvas ahí, la cuesta de no sé cuánto se llama ese lugar. Daba mucha impresión. En muchas de las esquinas había crucecitas en señales de algunos accidentes pasados. Sí, no, era una carretera complicada. Es una carretera que hay que ir con mucho cuidado, sin lugar a dudas. Y no es para mí. Yo, por ejemplo, no iría así sin conocer a manejar esa carretera en un auto. ¿Y te acuerdas de la niebla que había? Y había mucha niebla también. Había mucha niebla. Las condiciones eran... Iba muy despacio el bus. Iba como a 30, 40. Porque estemos aquí es dar gracias. No, sí, sí, sí. Es una ruta que si no la tengo que volver a hacer, me voy a hacer feliz. Pero bueno. Cuando llegamos a Nazca, todo fue muy rápido. Yo ya venía un poco mareado de todas las curvas y las bajadas y todo. Me sentía un poco mal, no me sentía muy bien. Eran 16 horas de viaje sin dormir. Llegamos a Nazca. Ni bien llegamos a la terminal de Cruz del Sur. Nos vino a buscar a alguien, que estuvo buenísimo porque nunca nos había ido a buscar a alguien antes. Los de la agencia que ya veréis pronto el vídeo. Para ir a ver las líneas de Nazca en avión. Y fue rapidísimo. Nos metieron a una camionetita, nos embarcaron y en media hora nos subimos al avión. Yo seguía mareado. Y al principio, bueno, genial. O sea, genial. Nos subimos al avión. Empezamos a hacer las fotos a la derecha, el mono, la izquierda, el papagayo. No sé qué. Buenísimo. Yo estaba reservado ahí pensando en los Nazca, diciendo, no, estos Nazca, mira qué buenas las líneas que hicieron tan bonitas. No entendía. Había otras líneas nuevas que no entendía nada. Os decimos que era la primera vez que los dos nos subíamos a una avioneta. Y pasaron factura la primera vez, pero... Sí, yo ya me había sido una avioneta, pero una avioneta tipo que iba de un punto a otro. Esta avioneta, el tema es que para que vos veas bien la figura de Nazca, la avioneta, digamos, no puede ir así. Si vos vas así, no ves para abajo, ¿no? Entonces, además, como son difíciles de ubicar, a veces cuesta verlas, enfocarlas. La avioneta se pone de lado, totalmente de lado. Para hacer eso, el piloto como que tiene que agarrar un poco de fuerza ajeno. O sea, tiene como... No, no, así de golpe, tío. Claro, el tipo pone la avioneta de lado y dice, abajo de la ala izquierda ven el mono. Y el tipo pone la avioneta con el ala apuntando al mono, entonces vos te das vuelta y la ves. Y tu cuerpo, digamos, se ve presionado por un montón de fuerza ajeno, porque la avioneta va atado. Hay que decir que son muy buenos pilotos, ¿eh? Sí, el piloto es muy bueno. Es como un poco un vuelo de acrobacia casi. O sea, el avión va a hacer esto y va a hacer esto todo el tiempo. Vamos para un lado, para el otro. Claro, después de 15, 20 minutos de hacer eso, para un lado, para el otro, ya venía medio mareado, me empecé a sentir bastante, bastante mal, bastante mal, a tal punto que... Dejé de grabar. La segunda mitad del día es que yo no grabé, me dediqué a apreciar el arte de los nazca. Y dije, bueno, ahora de acá en más, contemplativo todo. Lo peor es que en ese momento, cuando a ti te da el bajón, a mí también me dio un poco. Entonces yo dije, mierda, tío. Si es que él ha muerto y no va a grabar, ¿quién coño va a grabar el resto de línea? Entonces me ves a mí sufriendo la fuerza ajeno, realmente. Y te lo juro que yo estaba así, pero es que miraba solo por la pantalla. Ya no quería ni asomarme en algunas. Del momento que me encontraba mal, que no quería ni asomarme, tío. Porque si me asomo, voy a morir. Entonces me ves a mí grabando así, con la pantallita, veía que la estoy grabando. Y digo, ah, puta madre. Que encima, ni mirá, arrancamos. Dije, justo tenía señal. Dije, hoy voy a subir unas historias así como de arriba del avión. Y estar ahí escribiendo, etiquetando también, como en medio del movimiento del avión. Fue muy jugado, muy mareado. Bajó blanco. ¡Oh! Blanco. No lo había visto tan blanco. Y mira que ya es blanco de por sí. Y digo, creo que pocas veces estuve tan cerca de devolver todo. O sea, había una bolsita de plástico que yo la miraba, la miraba, la miraba. Le dieron... Ay, paró. Me dieron un algodoncito con alcohol. Para sentirme mejor. ¿Alcohol? O no sé lo que era, pero te dieron... Eso dijo que tenía alcohol. Le hizo... Y lo ves a Hugo... Ves a los giris que teníamos detrás. Y Hugo metiéndose el algodoncito ese. Fue mi momento más flaco de la gira. Fue ese. Fue mi momento más flaco de la gira. O sea, ahí entré en estado de debilidad. Fue muy bueno. Fue muy bueno. Sí, me bajé como pude. Gateando, me acuerdo. Con el último esfuerzo saqué una foto. Sí, porque... Ya está. No, y porque pedí yo una foto. Si no, tampoco nos la teníamos los dos. Porque... No, yo estaba bien. Yo estaba bien. Yo ya me había recuperado, pero el que seguía hecho mierda era él. Yo me bajé del avión bastante mal. Me tuve que... Hasta que no comí, tomé algo, no me sentí mejor. Tardé como un par de horas a sentirme bien. Pero se me murió... Tomaron todos los mareos, boludo. Fue muy difícil. Esa fue para mí el momento físico más difícil de toda la gira. Realmente hasta que no estuviste en el restaurante que comimos, ¿te acuerdas? Sí. No te sentiste bien. No, comimos un montón. También comimos un montón, sí. Eso sí que es verdad. Comimos un montón. Pero hasta que no... Ahí no te recuperaste. Es una buena anécdota divertida. Porque ya os digo que ahora me piden los recursos. Ahí está lo bueno. Sí. Ah, sí. Y bien me bajé el avión, lo primero que le dije. Ah, sí. Tani, me vas a tener que pasar los recursos. El cabrón y yo dije... No me cago en nada, chicos. Y yo dije me cago en todo, tío. Con lo mal que lo he pasado. Pero bueno, esta... Tenía la mitad del vídeo más grabada. Ahora me lo paso. Pero bueno, ahora esta es la anécdota de Nazca. Os digo que es divertida para nosotros. Porque básicamente pasó eso. Lo que tienen que aprender es que si van a hacer el vuelo, no desayunen. Estómago vacío. Sí. Y firme como roca solea. ¡Qué pesado! Una de las noches en la Huacachina. Como sabéis, en el Wall Rover se comparten las habitaciones. Pues estábamos así y tal. Hugo y yo solos en el cuarto. Y yo me quería ir a dormir. Eran las nueve y media. Y creo que no me encontraba muy bien además ese día. No, estábamos un poco cansados ahí. Esa parte del viaje fue cansada. Fue muy dura. Ni íbamos a las fiestas de Wall Rover. Nos quedamos en el cuarto. Tomábamos una copa y volvíamos. Sí, estaba bueno, pero estábamos estando, pero muy cansados. Entonces fuimos los dos a la habitación, al cuarto. Cada uno se puso a ver su serie, yo mis vídeos, el no sé qué, cuantos. Cuestión, cada uno lo suyo. Y al rato me entró el sueño. Y le hice la... Picaba en la maderita porque estábamos cama con cama. Y le hacía, Hugo, apaga la luz. Y él se levantaba, ¿vale? O sea, re pesado. Él que quería apagar la luz en vez de ir él, me molestaba a mí para que yo vaya. El hijo que tenés, que tenés un hijo a ti. Bueno, cuestión. Que en esta situación, Hugo va a levantarse. Después de insistir a lo mejor seis veces. Va a levantarse. Y de repente entra una compañera en el cuarto. O sea, cuando yo me levanto, entra alguien más. Y ya está, no voy a apagar la luz si hay otra persona haciendo sus cosas. Entonces Hugo se sienta. Y yo digo, ostras, no ha cerrado la luz el cabrón. Y le vuelvo a picar. Hugo cierra la luz. Y dice, no, no, que hay una chica. Saco la cabeza. Y es verdad, había una chica que estaba ordenando sus cosas. Pero lo divertido es que yo tenía tantas ganas de dormir y no me quería mover que le volví a dar. Y le dije, Hugo, ya se ha ido. Cierra la luz. Dice, sí. Y va, se levanta la vez y dice, pero ¿cómo que se ha ido? Si estaba aún ahí. Y lo divertido, lo divertido es que se vuelve a estirar. ¿A ustedes les parece divertido? A mí me parece divertido. Pónganlo en los comentarios, ¿les parece divertido? A mí me parece divertido. ¿Maltratar a un colega? Y yo le volví a picar y le insistía, no, 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 ya se ha ido, ya se ha ido. Todo el rato así para que él fuera a cerrar la cabeza. Y al final se enfadó, más o menos, pero apagaste la luz con la chica al final. Te levantaste y cerraste la luz con la chica. No, 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 me rompiste las pelotas dos o tres veces, el mismo chiste ese de mierda, boludo. El de que te decía que ya no estaba. Sí, porque aparte las camas no te dejaban ver si la persona estaba o no estaba. Yo estaba con mis auriculares y este, mucha pelota, boludo, mucha pelota. Como un niño. Y ahí la pobre holandesa ordenando sus calzones y no la dejabas tranquila, boludo. Simplemente quería ordenar sus calzones para irse el otro día a Machu Picchu. Y yo quería dormir, tío. Yo quería dormir. Y bueno, pues él apagó la luz finalmente y le dije que se ponga la linterna, tío. ¿Te acuerdas? Sí. Que tenía muchos... No, no, estábamos reventados, si lo sabes. Ahí me porté mal, pero estábamos reventados. Sí, sí, estábamos cansados. Pues bueno, hasta aquí nuestras experiencias. Espero que os hayan gustado. Han sido, ya os digo, divertidas, divertidas. Ya, si habéis visto las de mi vídeo, vais al vídeo de Hugo. Y si habéis visto las de... También está el vídeo del Dani con los mosquitos, luchando con los mosquitos. Es medio parecido a este, pero más... Sí, pero no lo hemos querido incluir porque fue hace poco. Y ya teníamos la lista hecha. Pero bueno, yo tengo un vídeo directamente. Vais a ver un vídeo de yo peleando contra mosquitos. Pero bueno, espero que os haya gustado. Dale like, suscríbete, activate la campanita. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Y recordad que tenéis el vídeo de Hugo abajo en la descripción. Así que ya sabéis.